Música Bueno, que te quiero mucho, que te la pases bien, que te amo Que siempre estaré ahí para ti y que si necesitas algo, me digas Música Yo solo quiero decirte que soy mi santo, que te quiero mucho Y que siempre, siempre, siempre voy a estar para ti Que siempre cuentas conmigo, con tu mamá, tu hermano y que te amamos Mi vida, pues tú sabes cuánto te amo Yo le pido a Dios que siempre guíe tus pasos por el mejor camino Que te permita ser una mujer feliz siempre Dichosa Que te permita ser una mujer exitosa Sabes que toda mi vida vas a contar conmigo Y si algún día tropiezas, levántate, sacúdete y síguele mi vida Te amo Yo te puedo decir que no sepas hija Tú sabes que te queremos mucho Y que cuentas con nosotros incondicionalmente para lo que necesites Ya sabes, las puertas de la casa Con los brazos abiertos toda la vida Y te queremos mucho Tú eres como nuestra hija Cualquier cosa que necesites, estamos para ti Querida Ana El Señor derrame en ti la gracia de su Espíritu Santo Que sigas creciendo en esta vida En la gracia y en la sabiduría divina Que el Espíritu Santo se derrame en ti Tus siete dones sean para ti la gracia De que el Padre te acompaña en todo el Espíritu Santo Que siga la fuerza del Señor en el nombre del Padre De lo único sigo de lo Espíritu Santo Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!